Señor Rufián. Muchas gracias, señora presidenta. Nosotros sí que es cierto que, como sabe, como ha dicho, hemos apoyado muchas de sus iniciativas, pero siempre hemos considerado que comparten dos características. Suelen ser rácanas, con mucho cariño, y suelen ser poco valientes. Por ejemplo, ¿de qué sirve aprobar una reforma laboral? Que es cierto, crean cada vez más indefinidos, pero cada vez más precarios. El 60% de los contratos indefinidos son a tiempo parcial. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve bonificarle a la gente el tren, que el tren sea gratis, si la dejas tirada? ¿De qué sirve? Que estén en el andén gratis. Casi medio millón de personas cogen el tren, cercanías, en Barcelona, y se quedan tirados, casi cada mañana. ¿De qué sirve, señorías del Gobierno, señor presidente, hablar? Está bien, suena muy bien. ¿De qué sirve de topar de una cesta de la compra más barata? ¿De qué sirve? Si no lo hablan ni entre ustedes, si incluso algunos no lo hablan con su partido. ¿De qué sirve? No sirve de nada. Sirve sobre todo para frustrar y para decepcionar. Y la frustración y la decepción, señorías, señor presidente, es la kriptonita de la izquierda y, sobre todo, es la gasolina de la derecha, de las derechas. Es decir, tengan la bandera que tengan. Hace unos meses yo les hablé del precio de los melones, de las sandías, en definitiva, el precio de los alimentos. Y a algunos les sonó a chino y les dije que seguramente les iba a arrasar. Hoy les hablo de las hipotecas, de los tipos de interés. Hoy ya hay gente con el mismo miedo que hace 10, 15 años a recibir el recibo de su hipoteca. Se estima que pueden subir los tipos de interés hasta el 3% o el 4%. Esto significa que alguien que, por ejemplo, ahora paga 500 euros de hipoteca puede llegar a pagar 1.000 euros. Y esto les puede llegar a arrasar. Propuesta. Fondo de rescate. Fondo de rescate de hipotecas para las familias que desde ya no pueden pagarla. Señorías, háganlo porque, si no, esta gente cada vez es más fuerte. Muchas gracias. Aplausos